Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo, aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Hoy, miércoles 3 de abril del año 2024. Hoy vamos a estar hablando sobre los orígenes de Yahweh, Yahweh o Jehová. De acuerdo a la Biblia, y también vamos a estar hablando de aspectos históricos que nos hablan de dónde proviene la deidad Yahweh. Como ustedes saben, nosotros hemos mencionado en este canal por varios meses que el antiguo pueblo de Israel era politeísta. O sea, ellos adoraban y le rendían culto a diferentes dioses, diferentes divinidades, entre las cuales se encontraba el dios supremo del panteón cananeo, él. Él era el dios padre de otros dioses, junto con su consorte Aserá. Era el padre de Baal, era el padre de muchos dioses. Él también era conocido como el Elión, o Dios Altísimo. También era conocido como el Shaddai, el de la montaña, el Olam, el Roí. Y vemos en Génesis capítulo 33, versículo 20, que el patriarca Jacob erige un altar dedicado a la divinidad él, que dice el dios de Israel, el eloje Israel. O sea, no hay mención de Yahweh en la parte más antigua del antiguo Israel, sino la divinidad o la deidad llamada él. Los nombres teofóricos, Israel. O sea, más que obvio, Betel, la casa de él, Penuel, Emanuel, Ismael. Todos esos nombres son teofóricos, que incluyen el nombre de la deidad llamada él. ¿Qué sucede? Yahweh es una deidad que viene del sur, siglos después, que luego se convierte en el dios nacional del pueblo de Israel y se fusiona con la deidad cananea, que era adorada en Israel, con el Elión. Yahweh se convierte en el El Elión, en el Roí, en el Olam, en el Shaddai. Absorbe todos los atributos del dios él y se convierte en el dios supremo del panteón de los hebreos, junto con Aserá, la que antes era la esposa o consorte de él, ahora era consorte de Yahweh. Y así sucesivamente fue evolucionando la religión hebrea hasta que termina en un monoteísmo estricto que inicia en el periodo de Elías, en el periodo de las reformas deuteronomistas, el rey Josías, del rey Ezequías, en el exilio babilónico durante el imperio persa. Fueron absorbiendo del soroastrismo la deidad del monoteísmo persa, Ajura Mazda, hasta que se crea este monoteísmo hebreo judío en el judaísmo del segundo templo. Pero vamos a hablar del origen de Yahweh. La misma Biblia te da a entender que Yahweh, primeramente es un dios de montaña o un dios vulcánico. Es un dios también de tormenta. Es un dios también de guerra. Por eso es llamado Yahweh de los ejércitos. Habían diferentes versiones de Yahweh en diferentes lugares. Había estaba el Yahweh de Samaria. Estaban el Yahweh de los Shasu. Estaba el Yahweh de otros lugares. Pero vamos a ver lo que nos dice el Salmo 97, versículo 2 al 5. Nubes y oscuridad alrededor de él, de Yahweh. Dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor, como si fuera un ser de fuego. Sus relámpagos alumbraron el mundo y la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová o de Yahweh, delante del Señor de toda la tierra. Aquí se presenta a Yahweh como un dios volcánico, como un dios que hace que se derritan los montes. En Nahum, capítulo 1, versículos 1, 5 al 6, perdón. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se yenden las peñas. Otra vez se presenta a Yahweh como un dios volcánico, lleno de ira, de fuego. Y vemos también jueces, capítulo 5, versículo 5. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En el éxodo, en el capítulo 3, versículo 6, vemos el llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madian. En la tierra de Madian, fuera de territorio de Israel. Es que Moisés tiene este encuentro con Yahweh. En la tierra de Madian, llevó las ovejas a través del desierto. Y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Yahweh. En una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía con fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahweh o Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies. Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y mira lo que nos dice entonces el Éxodo capítulo 6, versículos 1 al 3. Donde Yahweh nuevamente se le aparece a Moisés, pero esta vez en Egipto. Mira lo que nos dice Jehová respondió a Moisés. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová o yo soy Yahweh. Y aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente. Más en mi nombre Jehová no me diga a conocer a ellos. Aquí el escriba justifica el cambio de nombre de deidades. O sea, el Dios de los patriarcas era el Shaddai, que es en lo que significa Dios omnipotente o como tradujeron a Dios omnipotente en español. Aunque realmente el Shaddai significa el de la montaña. Porque el término Shaddai viene de Shadu, que es montaña. El Shaddai, Dios de la montaña, el de la montaña. Pero lo tradujeron como Dios omnipotente. Y dice pues que en su nombre verdadero pues es Yahweh. Entonces como que ahí te está reconociendo de que Abraham, Isaac y Jacob no conocían a Yahweh. Ellos tuvieron un contacto con el Shaddai, no con Yahweh. O sea que Yahweh aparece con Moisés. Vemos en el capítulo 3 que Yahweh se aparece en Madian y acá se le aparece en Egipto. O sea, en territorio fuera de Israel, al sur de Israel. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, dijo Jehová vino de Sinaí. Nunca se supo cuál era la ubicación exacta del monte Sinaí. Algunos piensan que es el mismo monte que se encuentra en Arabia Saudita. Otros piensan que es en otro lugar. Pero no es en territorio de Israel. Eso no cabe duda. Nos dice que Yahweh vino de Sinaí y de Seir. Les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán. Y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Está hablando de Seir, del monte de Parán. Está hablando del sur. En jueces 4 a 5 dice, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom. Edom, territorio de los Edomitas, descendientes de Esaú, que están al sur de Israel. Aquí nos dice que Yahweh viene del sur, de los campos de Edom, de los Edomitas. La tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová. Aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. O sea, aquí ya Yahweh ha sido entronizado como el Dios de Israel. El Elohim de Israel ahora es Yahweh. Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Pero nos dice que vino, que vino de, que salió de Seir, que vino de los campos de Edom, que se marchó de los campos de Edom, al sur de Israel. En una zona desértica. En Salmo 68, 7 al 8, nos dice, oh Dios, cuando tú saliste de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Habacuc 3, 3, 3, 2, dice, Dios vendrá de Temán. O sea, desde el Elohim, cuando habla aquí Dios, se está hablando de Yahweh. Yahweh vendrá de Temán. Y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Como el famoso coro que dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. De ahí es que viene de Habacuc 3, 3. Y está hablando de Yahweh, que viene desde el monte de Pará. En todos estos lugares que se mencionan, son en regiones al sur de Israel. No es en Jerusalén, no es en Galilea. Es en territorio al sur. En territorio desértico, en el desierto, allá en Madian, que daba al sur de Edom. O sea, de estas regiones desérticas, del área de Arabia, de todo ese lugar. Ahí es que venía Yahweh. Y vemos que en Éxodo, capítulo 18, Yetro visita a Moisés. Entonces, Yetro, quien era un sacerdote madianita, madianita, vemos que él, al parecer, conocía del nombre de Yahweh. Dice, oyó Yetro, sacerdote de Madian, suegro de Moisés, todas las cosas que el Elohim había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo. Y como Jehová había sacado a Israel de Egipto y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Céfora, la mujer de Moisés, después que él la envió y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gerson porque era porque dijo forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este vino a Yetro, vino a Moisés en el desierto, perdón, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel y al haberlo librado de manos de los egipcios. Y Yetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Yahvé, para Dios divino de Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios o de Yahvé. O sea que Yetro le ofreció sacrificios, ofrendas a Yahvé, siendo sacerdote marianita. O sea, él tenía conocimiento de Yahvé, de Jehová. O sea, es posible que Yetro haya sido sacerdote de Yahvé antes de que Moisés apareciera en el escenario y toda esta cuestión. Entonces, que él haya introducido a Moisés en el culto a Yahvé. Hay varios eruditos que piensan eso, que Yetro ya era sacerdote de Yahvé antes de conocer a Moisés y que fue él quien lo introdujo al culto de Yahvé. Porque cuando vemos, hay muchas cosas en el culto a Yahvé que vemos en el Éxodo, el tabernáculo que crean, que supuestamente Yahvé le revela a Moisés en el monte Sinaí. Cuando está por allá 40 días y 40 noches allá en ese cerro, es muy parecido a el modelo de templo egipcio. El arca del pacto, que era una caja que tenía como unos palos así bien largos y unos seres alados, unos querubines, es exactamente lo mismo que podemos ver en las arcas egipcias de Anubis, en los templos egipcios. Los templos egipcios tenían las mismas divisiones que el tabernáculo de Israel, de los hebreos, donde estaba el Holy of Holies, el lugar santísimo. Ahí es donde colocaban el arca del pacto. En Egipto, ahí ponían el arca de Anubis y también era custodiado por seres alados, seres híbridos, muy parecidos a los querubines que vemos en la religión hebrea o judía, que a su vez también se pueden ver en la mitología asiria, o en la religión asiria, como los carubi o los lamasu. También los egipcios consideraban que Seth, el dios Seth, era el dios del desierto, era el dios de los extranjeros, era un dios de guerra, era un dios de tormenta. Así que es posible que los egipcios vieran a Seth como el dios de Israel, como el dios de los hebreos. Seth era el equivalente al dios del inframundo, o como si fuera el diablo, en otras palabras. Y este, vemos similitudes de Yahweh con Seth, al igual que vemos similitudes de Yahweh con Baal. Y mira lo que nos dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 5. O sea, vemos que Yahweh le da órdenes a Moisés, Aarón, a los ancianos de Israel a hacer guerra en la tierra de Canaán, a atacar ciertos pueblos, porque tenían dioses falsos, y qué sé yo, y destruir todo. Sin embargo, hace una excepción con Edom, con los Edomitas. Mira lo que nos dice Deuteronomio 2, 5. No os metáis con ellos, con los Edomitas, porque no os daré de su tierra, ni aún lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir, el mismo monte que dice en los pasajes anteriores, de donde viene Jehová, de donde viene Yahweh, de la tierra de los Edomitas, del campo de los Edomitas. Por eso es que se cree que el dios de los Edomitas era Yahweh, pero con otro nombre. El nombre del dios de los Edomitas no es mencionado en el Antiguo Testamento, sin embargo, la arqueología, la historia, nos muestra que el dios de los Edomitas se llamaba Caús o Cus. Y es posible que ese Cus era el equivalente a Yahweh. En Deuteronomio capítulo 23, 8, nos dicen los hijos que nacieron de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Yahweh. Ahí creo que escribí un versículo más y lo puse acá, porque de verdad no creo que esto haya sido lo que estaba, había anotado. Quizás me confundí. En Isaías 63, 1, nos dice ¿Quién es este que viene de Edom? Mire, aquí habla de Yahweh como que viene de Edom, de Bostra, con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia, grande para salvar. Está hablando de Yahweh que viene de Edom, de la tierra de los Edomitas, descendientes de Esaú, donde se adoraba al dios Kuz, nos dice que Yahweh viene de allí. ¿Qué es eso? ¿Cómo me explican esa vaina? Yahweh viene de Seir, de los campos de Edom. Mira, hay dos textos egipcios que se han encontrado, que la arqueología ha encontrado. Uno fechado en el periodo de Amanhotep III, en el siglo XIV a.C. y el otro en la época de Ramcés II, en el siglo XIII a.C., que se refieren a la tierra de los Shashu de Yahú, o de Yahweh, en los que Yahweh, también traducido como Yahú, es un tipo, un topónimo. Y esto es antes de los hebreos. Ve, con respecto al nombre Yahweh, Michael Astor observó que la interpretación jeroglífica corresponde con mucha precisión al tetragramatón hebreo Y-H-W-H o Yahweh. Y es anterior a la aparición más antigua hasta ahora de ese nombre divino en la estela Moabita por más de 500 años. O sea, la estela Moabita es una estela antigua donde se narra y se menciona a Yahweh de un conflicto entre los Moabitas y el dios Kemosh y Israel con Yahweh, donde Kemosh derrota a Yahweh en la estela Moabita y se menciona a Yahweh. Esa era la mención de Yahweh más antigua que se tenía hasta que encontraron estos textos egipcios que son 500 años más antiguos y habla de la tierra de los Shashu, que era un grupo nómada, era un grupo de mercenarios. que combatían con egipcios y combatían con ejércitos asiáticos. K. Van der Thorn concluye que en el siglo XIV antes de Cristo, antes de que el culto a Yahweh hubiera llegado a Israel, grupos de edomitas y madianitas adoraban a Yahweh como su dios. Y esto es cónsono con los versículos que acabamos de leer de Isaías 65, los versículos que leímos de los salmos, de los jueces, que hablan de que Yahweh venía de Seir, del monte de Parán, que venía desde los campos de Edom. Daniel B. Redford ha argumentado que los primeros israelitas montañeses seminómadas dentro de Canaán mencionados en la estela de Mernetá a finales del siglo XIII antes de Cristo deben identificarse como un enclave Shashu, dado que la tradición bíblica posterior retrata a Yahweh saliendo de Seir, el Shashu originario de Moab y del norte de Edom Seir, pasó a formar un elemento importante en la amalgama que constituiría el Israel que más tarde estableció el reino de Israel. Según su propio análisis de las cartas de El Amarna, Anson Rainey concluyó que la descripción de los Shashu se ajusta mejor a la de los primeros israelitas si esta identificación es correcta, estos israelitas Shashu se habrían asentado en las tierras altas en pequeñas aldeas con edificios similares a las estructuras cananeas contemporáneas hacia finales del siglo XIII antes de Cristo. ¿Vieron esto? O sea que antes que Yahweh fuese adorado por Israel era adorado por grupos edomitas, por grupos medianitas del sur, grupos seminómadas o nómadas del sur que llegaron allá al norte. Entonces ahí eso explicaría el por qué en el Antiguo Testamento se menciona de que Yahweh viene de Edom, que viene de Parán, que viene de seguir porque ese es el origen y es posible que el dios Kuz o Kaus sea el equivalente al dios Yahú o Yahweh de Israel porque viene de ahí. O sea que hubo un proceso de asimilación en la interacción cultural religiosa entre los pueblos, las invasiones, los conflictos, pues ocurrían sincretismos religiosos, apropiaciones y adaptaciones culturales y se creaba un culto nuevo. Entonces el dios Yahweh se centralizó en Israel en la parte del sur, en el territorio de Judea, ahí es donde estaba centralizado el culto a Yahweh. En el reino del norte porque hubo una división, el reino unificado de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte el culto a él se mantenían, o sea, habían costumbres del culto cananeo que permanecieron en el reino del norte que luego fue invadido por los asirios y después los del sur fueron invadidos por los babilónicos. El culto a Yahweh se centralizó en Jerusalén donde se construye el templo, el yavismo, el rey Salomón construye este templo pero también construye otras edificaciones dedicadas a otros dioses como Aquemosh y a otros incluso hasta se hacían sacrificios humanos cerca del templo de Jerusalén a Molok se han hecho encontrados hallazgos arqueológicos de un montón de niños muertos que fueron sacrificados al dios Molok allí cerca del templo de Jerusalén cerca de esas regiones o sea que hubo un politeísmo un enoteísmo donde diferentes grupos adoraban a diferentes dioses Israel era politeísta pero luego se convirtió en enoteísta donde nace el yavismo que era un enoteísmo monolatrista donde Yahweh era el dios principal pero también se permitía el culto a otros dioses como Asera que Mos y otros en el norte pues también existían altares dedicados a Yahweh pero también existían otros dioses que eran adorados y costumbres más parecidas a la religión cananea entonces vemos esta misma división del norte y el sur permaneció por siglos los del sur consideraban a los del norte como idólatras o como que eran mezclados con paganos los samaritanos a Jesús mismo lo veían como samaritanos esto lo podemos ver en el evangelio de Juan en el capítulo creo que es 8 o el 10 se menciona nosotros decimos que tú eres samaritano Jesús venía de la región de Galilea en la ciudad de Nazaret que estaba al sur de los de los fenicios de Fenicia y al norte de Samaria entonces ahí se mantenían ciertas costumbres antiguas al antiguo reino de Israel donde se había más sincronía con el dios él y por eso es que Jesús tiene ciertas ciertas cosas con el elión es mencionado como el hijo de elión es mencionado como sacerdote según el orden de Melquisedec un sacerdocio distinto al sacerdocio que ya estaba establecido en el sur en Judea en Jerusalén el sacerdocio levítico el sacerdocio mosaico arónico donde la Torah era el centro donde Moisés era el centro donde los sacrificios de animales y Arón y esto y lo otro mientras que en el norte Melquisedec que sacrificaba pan y vino Jesús saca el pan y el vino esta es mi sangre esta es mi carne que será ofrecida para el perdón de los pecados el sacrificio de Cristo que representa el fin de los sacrificios que hacían en el sur la validez de los sacrificios de sangre como quien dice ya no hay necesidad de sacrificios de sangre porque yo me estoy ofreciendo a mí mismo para el perdón de los pecados de la humanidad o sea que había un conflicto religioso Jesús representaba más la religión del norte cuando fue al sur y es en el sur precisamente donde Jesús muere crucificado en el norte el mensaje de Jesús fue más receptivo pueblos del norte el samaritanos recibieron más el mensaje de Cristo que los del sur que eran más llavistas los fariseos los saduceos eran resistentes al mensaje de Jesús y por eso se dieron estos revolucion la cuestión es bien compleja hay que seguir indagando hay que seguir rebuscando para ver con más claridad pero entiendo que la misma biblia te da pistas de que Yahvé viene del sur o sea viene del sur y si estuvo en Canaán si estuvo en Canaán en algún momento fue uno de los hijos de él posiblemente el dios Yah porque hay uno de los hijos de él que se llama Yah porque hay dos teorías sobre el origen de Yahvé estamos hablando hoy sobre la teoría de que viene del sur porque hay pistas en la Biblia que dan a entender eso pero también está la otra teoría de que Yahvé ya estaba dentro del panteón cananeo como uno de los hijos de él y también vemos mucha similitud con Baal es posible de que Baal fuera Yahvé o que fuera el dios Yah o Yah o sea hay diferentes teorías porque como habían diferentes Yahvé o versiones de los dioses en diferentes pueblos pues es un poquito más complejo no es algo que tú puedes rápidamente decir mira esto es así siempre fue así no porque los cultos evolucionaban cambiaban se mezclaban se adaptaban o quitaban cosas añadían cosas era constante el cambio y es un poquito complicado esto pero es así Yahvé no era del dios original de Israel en eso estamos claros el dios original de Israel era el dios cananeo el elión el el altísimo el olam el shaddai ese era el dios original de Israel Yahvé viene después a convertirse en el dios nacional de Israel y vemos las cosas que Yahvé mandó hacer de acuerdo al libro de Levítico lo que hizo de acuerdo al libro de números en el libro de Josué que ordenaba exterminios de pueblos enteros algo muy distinto al dios que representa Jesucristo en el nuevo testamento y por eso pensamos también que Jesús y Yahvé no tienen ninguna relación creemos que Jesús es el hijo de él el hijo del dios altísimo no creemos que Jesús es el hijo de Yahvé ni que mucho menos sea Yahvé aunque hayan algunos que hayan interpretado que Jesús era el hijo de Yahvé o que Jesús era Yahvé mismo esa es nuestra postura al respecto pero nada amigos lo voy a dejar hasta ahí esto ha sido todo por este video Dios les bendiga Dios les guarde si este video fue asombrado denos like compartan este video déjenos sus opiniones en la caja de comentarios estaremos respondiendo a los comentarios que nos quieran hacer o algunas preguntas recomendaciones están libres de hacerlo y un AP for Life me voy me despido y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!